O sea, la economía no se puede estar recuperando cuando en España hay un índice de pobreza vertical brutal. Entonces yo creo que eso, también somos responsables todos y todas de decirlo. O sea, a cuesta de que se está recuperando la economía, de volver a privatizar la vida, de que vuelvan a ser las mujeres las que trabajan invisiblemente y tal. Y bueno, pues yo creo que son los dos puntos fuertes, o sea, difundir la economía social y solidaria y subvertir el orden.